Pues vamos a terminar la cata con Josecho y Natalia. Josecho, ¿me puedes decir cómo se llama eso? Eso. Retales de pichón. Primero tengo que empezar por pedir perdón al pichón. Luego a Pepe, por razones evidentes, a todo el jurado. Es una masacre de la que yo soy el único culpable. No me pongo de rodillas porque me cuesta levantarme. Por nada más. Yo te ayudo, ¿eh? Fue a abrir el libro y ya empezaste mal. Y mira que usted es un hombre culto, es un hombre de lectura, pero... No, se conoce que esta lectura la tergiversé. Como hablamos los jóvenes. Ibas a tu rollo. Totalmente de acuerdo. Pero a tu rollo con dos narices. Ha habido un momento que yo estaba diciendo, está haciendo cococas. Le decía a Jordi, yo creo que son hamburguesas. Y luego ya encima casi cuando le has dado una forma y lo vas a meter al horno, se te cae. Sí. Hay que tener mala suerte hasta para eso. Menos mal que dejó los cordeles ahí, ¿eh? Sois tremendamente benévolos y os lo agradezco. ¿Qué hacemos? ¿Lo probamos? Espantoso. ¿Qué hacemos? Yo lo aconsejo. Vamos a tal, pero a Josecho. Vamos a concederle el beneficio de la duda. ¿Queréis la parte más tostada? ¿La queréis con hilo dental? ¿O la queréis...? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Una prueba que se basaba en seguir una pauta muy marcada ha sido literalmente a tu pelota. A tu bola. Cierto y pido perdón. Estos colgajos del pichón... Para los tiempos. Esto va a quedar ahí para los tiempos. Para los tiempos. Madre mía. Hoy tengo que aceptar la crítica de Pepe. Y bastante benévolo ha sido conmigo.